Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. Cuando mataron a Monseñor Romero y era el señor que pasaba información, incluso, no del Monseñor Romero, perdón, voy a rehacer el breve repaso. El señor Leopoldo Castillo estuvo en la Embajada de El Salvador cuando mataron a los jesuitas en El Salvador y era el que proporcionaba nombres con un señor llamado Nefasto Canciller que tuvo el gobierno de Luis Herrera Camping en este país que se llamaba Calvani. Nefasto, fascista y fue uno de los que apoyó a todo lo que fue los movimientos paramilitares desde ultraderecha que funcionaron en Centroamérica. Entre ellos un famoso, yo recordaré el nombre ahorita, un famoso embajador norteamericano que estuvo allí y luego lo enviaron a Irak y fue el artífice de la muerte de los jesuitas y de la muerte del mismo Monseñor Arnulfo Romero. ¿Saben algo? Para finalizar ese resumen, todas las cajas, para que ustedes vean cómo nosotros hemos estado sometidos no solamente a un ataque incesante, sino que aquí, aquí en Venezuela, cuando llegó Chávez al poder, empezaron a desaparecer expedientes. En el, en el, en el, los expedientes de ese caso, del caso del Salvador y de la estadía del señor Leopoldo Castillo en El Salvador, desaparecieron por arte de magia de la Cancillería de la República. Y ojo, desaparecieron en gobierno revolucionario. La sacaron, después del 2002, la sacaron por, este, por garaje en la Cancillería. Ese señor Leopoldo Castillo es el que aparece en una foto, nada más y nada menos, que Conde Buzón, que era el jefe de los paramilitares hondureños, y el señor Napoleón Duarte. Por cierto, dije Rafael Ramírez, el gobernador, no es Rafael Ramírez. ¿Ok? Es Alexis Ramírez. Un abrazo. Quería dar por un centavo esto. Ahora, dicho esto, la pregunta que yo me hago, ¿no es un delito que una televisora, sea en idioma hispano, sea en idioma, este, inglés, es llame al magnicidio, como hizo Pat Robertson en su oportunidad, cuando llamó a que a Chávez había que eliminarlo, y que en este momento, en el programa de Jaime Bailey, se esté llamando al magnicidio, se esté llamando, ah, de paso, justificando un golpe de Estado y diciendo que esa es la mejor manera de salir de Nicolás Maduro? Y la pregunta, de oro, ¿por qué no sancionan o demanda el Estado norteamericano a un señor Rafael Poleo que está legitimando la acción criminal de Augusto Pinochet como dictador de Chile? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque todavía hoy, para un gobierno como el chileno, que nos ha atacado, que nos quiere dar lecciones de democracia, cuando tiene privatizada la educación, tiene privatizada la salud, sobre todo la educación, tiene la Constitución, ejerce en ese Estado la Constitución hecha por Augusto Pinochet. Y tanto miedo tiene quienes se llaman demócratas en Chile, que todavía hoy, el ejército de procedencia aristocrática chileno sigue mandando en la sombra en ese país. O, por ejemplo, que el Estado colombiano, con el señor Dani, el señor Santos, ¿verdad? Que el señor Santos se atreva a opinar sobre la democracia en Venezuela cuando tiene un récord en víctimas y falsos positivos. ¿Qué lecciones nos puede dar el gobierno de Colombia? O que un gobierno corrupto y sí narcotraficante como el de México nos esté diciendo a nosotros cómo debemos llevar nuestra democracia. O que un gobierno como el de Perú, un tipejo como el que tienen allí de presidente, va a hacer entrevista con Donald Trump y le dice, Yes, sir, y viene hasta aquí, viene a opinar en contra de Venezuela. O un Almagro, que por cierto, llegó Jaime Bailey y dijo, que bueno, que Almagro casi, casi que había violado las normas diplomáticas por apoyar a los pobrecitos de la oposición venezolana. La pregunta, ¿cabe o no cabe en esta constituyente que se discuta y se debata para ampliar la constitución y proteger al pueblo venezolano que se creen leyes? Leyes que le digan a Twitter, tú entras al país, sí, como plataforma, pero tú me tienes que respetar mis leyes. Porque el tema es que con la globalización, con la fulana globalización transnacionales de alimentos, transnacionales de repuestos, transnacionales de medicina, transnacionales que conforman lo que es la plataforma de Internet, que creen que de manera impune pueden venir y permitirse hacer lo que les da la gana aquí o permitir que es lo que quieran hacer. Nosotros tenemos y estamos obligados a proteger a nuestro pueblo. Como les leí, no es aquí nada más, es en Alemania, es en España, es en los países de Europa que ya se está hablando de proteger al ciudadano, de proteger a la persona, su integridad. Aquí te lanzan un tuit diciendo, fulanito es idiota, y todo el mundo, por la posverdad, dice es idiota. Aquí te lanzan un Twitter, dicen que aquí en Venezuela hay dictadura, y todo el mundo repica que hay dictadura. Y hay locos, los que le han inyectado todo ese veneno, odio y rencor en la cabeza, que comienzan a gritar que aquí hay dictadura. Lloran, porque en verdad lo creen. Porque en verdad ellos creen que existe una dictadura. Vamos a pasarles ahora otro videíto. Es el video convocatoria al exterminio del chavismo. Porque hay algo que ellos tienen muy claro. Como en la Alemania nazi, el chavismo tiene que dejar de existir. Y cuando digo dejar de existir, digo exterminar. Lo vamos a ver. Rueda. Más allá de poder discernir lo que es cierto, o lo que es una información veraz, a una falsedad, hay un peligro en torno a esta campaña del miedo que se teje desde las redes sociales. Por eso es que se la ha denominado por muchos analistas como una guerra de cuarta generación. Así es. Estamos hablando prácticamente de un imaginario que hoy se ha convertido en una realidad. ¿Cómo puede hacer el usuario en redes sociales para blindarse de esto ante ese peligro eminente? Porque estamos hablando de que una información falsa no solamente puede generar esa matriz de opinión, sino que va más allá. Puede generar desesperación y puede activar alertas dentro de los usuarios que podían llevar a cometer otros hechos que no están apegados a la normativa legal. Asesinaron a Miguel Castillo, un joven estudiante, un impacto de bala lo mató. Reverol, el ministro, aparece justificando esa muerte y echándole la culpa a Borges. No, no, Reverol. Borges no es el culpable. El culpable eres tú. El culpable es padrino. El culpable son todos esos generales corruptos que han permitido que los cubanos violen el suelo patrio y asesinen al pueblo. El culpable es el sátrapa de Miraflores, Nicolás Maduro. El culpable es Iris Valera, Diosdado Cabello, Tared, El Alzamí, Aristóbulo Isturi. Venezuela tiene un grave problema. Y es un régimen que no quiere, que le ha dicho de todas las maneras y todas las formas que no lo quiere. Váyanse, ya basta de violencia, de represión y de dictadura. Ya basta de que militares extranjeros, paramilitares, estén matando a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros menores de edad. ¡Basta! ¡Váyanse! Presos. Porque no se puede salir de la organización de la vida. De terraza y de la vida. No se puede salir de filas de maíz. Llenándose de odio. Claro que tenemos mucha lechera. Aquí no hay amor de ningún tipo. Aquí no hay mucha lechera, indignación. Eso es lo que yo siento hoy, este día. O sea, no me aguanto de llevar sol, ni me voy a cansar de estar en la calle. Aquí voy a estar. Y el que dice que no vivo en Venezuela, aquí vivo. Padeciendo todos los mismos males de todos los venezolanos. O sea, soportando y aportando toda esta miseria que está ocurriendo. Es impresionante la gente que está apoyando a este gobierno, cómo se expresa, cómo habla, cómo insulta, cómo ofende, cómo maldice. ¿Cómo pueden hablar de amor y paz cuando eso es lo único que expresa? Ellos sienten que tienen el poder. Que tienen el poder de acusarnos. Que tienen el poder de eliminarnos políticamente. Pero yo les digo una cosa. En el día de hoy, lo estoy diciendo aquí en este escenario. Si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder, de alguna manera, cerrar los ojos. Que vamos a salir de esto, porque de esto vamos a salir. Porque ustedes tienen que entender que se tienen que ir. Porque han dejado en evidencia cuáles son sus intenciones. Lo vemos todos los días. Cuando no son capaces de librar la lucha contra la delincuencia. Pero sí son capaces de salir a matar. Con todo el aparataje y el armamento que tiene un país, a muchachos que lo único que quieren es un país distinto. Y que por más que se identifican diciendo, yo solo quería un país mejor. Yo estoy luchando por una Venezuela mejor. No escuchan, son sordos, no les importa. Maduro, eres la escoria. Eres la basura. Te vi en tu avión presidencial, Nicolás Maduro. Con tu mujer ahí disfrutando. Oro, madera. Una maravilla el avión presidencial. Mientras tu gente se muere, me hambre, maldito. Absolutamente. El peligro es real. Ya no lo podemos considerar ni siquiera como peligro. Es una realidad. Tuvimos el evento trágico de una señora que le ha caído una botella en la marcha del 19 de abril pasado. Y previo a eso había habido una cantidad de mensajes incitando, ¿verdad? De una u otra forma a que había que enfrentar a los colectivos chavistas. Y que se valía inclusive materos. Ese tuit está allí. Bueno, un matero, que en Venezuela son las macetas donde están las matas muchas veces en los edificios, podían ser lanzados entonces legitimando eso. Ese peligro, ¿a qué nos conduce? Primero a desatar conductas como esta. ¿Pero por qué? No es la trivialidad de pensar que yo veo un tuit o una opinión e inmediatamente voy a hacer una acción violenta. Es más complejo que eso. Ha habido un abono, vamos a llamarle así, persistente, pero persistente de una manera realmente descomunal durante muchos años para generar temor y miedo. Y eso le abre la puerta a los sentimientos más primitivos. Es decir, la manipulación está a nivel emocional. En la medida que mis comportamientos están guiados por la parte emocional más primitiva, es el estado de alerta el que predomina en mí. Ese estado de alerta me pone siempre permanentemente ante el temor y ahí yo tengo muy pocas opciones. O ataco o huyo. El problema es que aquí no se sabe muy bien qué es lo que yo tengo que atacar o de qué tengo que huir. Datos 2.0. El pueblo comunicador en la red.